Bueno, mi gente, después que me pusieron a operar hasta el mediodía, resulta que viene a ser que no. De que no hay sistema para poder investigar el plan en el que posiblemente pusieron a mi madre. Oiganme, estás sinvergüenzada en este gobierno. Ay, señores. Oiganme, jugando con la situación de un adulto mayor de casi 82 años. Yo me voy a reír porque... Ay, Dios. Entonces perdí todo este tiempo que yo tenía que haber trabajado en mi casa. Porque tengo que trabajar en mi casa. Pues yo te mis animadas a tener todo esto. Para nada. Ay, señores. Esto no tiene madre. Y rogar a Dios. Señor mío y Dios mío. Ahora es que me estoy acordando. Quiera a Dios. Bueno. Señores, esto es un relajo en este país. Muy sinceramente. Oigan, 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 oigan la... La alarma del mediodía. Ay, Dios mío. Y miren tú esta basura. Y así dice el síndico que le quiere postularse para candidato presidencial. Por el PLD. De la República Dominicana. No me embromen a mí. Conté, conté te suciaría en Santiago. Y estamos cundidos de rata. Y estamos cundidos de rata. Señor mío y Dios mío. Perdí mi más absoluto tiempo. Y el tiempo que se pierde, nadie te lo retorna. Bueno, mi gente. Mañana estamos a 8 de noviembre. Mañana va a ser el cambio, el asunto lunar que va a haber. Bueno, mi gente. Prepárense. Para los que les gustan hacer sus rituales. De baño de luna. Lo que creen en ese tipo de cosas. Pues se puedan preparar. En el continente americano. Parte de Europa y parte de ese se va a poder ver. Así que. A disfrutar. Y va a entrar en el signo de Tauro. Casualmente mi hermosísimo signo de Tauro. Ah, caramba. Perdí. Dios mío, 3 horas de mi día. Perdí. Señores. Qué cosa más grande. Hacer una fila larga. Ay, miren qué bella la paloma tomando agüita ahí. Por lo menos hay un poco de agüita ahí para las palomas. Ay, hay que ver si hay un poquito de agua en la pluma. Para poner a abrirle la pluma. O si no, tenés que venir a traerle 3 galoncitos de agua. Porque ya se consumen entre 3 y 6 galones de agua diario. En esta pluma no hay nada de agua. Hay que traerle el galón de agua, Dios mío. Están muertas las cejas. Vamos a ver. Ah, sí, sale, 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 sale. Sale su agüita ahí. Dios mío. Mérale. Señores, hay que tener piedad aunque sea de los mismos animalitos. La gente está perdiendo un poquito de lo que es el sentido de respeto, de la solidaridad, de la empatía. Miren qué chulo. Tú estás posando. Tú sabes que tú eres una belleza, eh. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Bueno, mi gente, ahorita le traería un poquito de comida. Porque es que, bueno. Yo no he visto hoy que le hayan traído de comer. Digo, aunque yo he estado 3 horas fuera de aquí, pero bueno. A lo que le encanta decir que yo viví en el parque. Yo paraba aquí. Es lindo estar aquí, sí, pero... Aquí se toca ver cosas muy inapropiadas. Pero bueno. A mi gente sean felices. A mi gente sean felices. Gracias.